¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Espátame la gallina! ¡Espátame la gallina! ¡Pero es que a Doña Ramona! ¡Espátame la gallina! ¡Se bendiga la palabra! ¡La pico de paloma! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡La pico de paloma! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Gracias, de verdad.